Estamos reunidos en esta histórica plaza porteña frente a este ilustre cenotafio que perpetúa la memoria de los 649 soldados argentinos caídos durante la recuperación y defensa de nuestras Islas Malvinas para recordar el 217 aniversario de la reconquista del heroico pueblo de Buenos Aires del 12 de agosto de 1806 hoy transformado en un valioso legado de unidad y de esperanza para todos los argentinos y pueblos de la región para obrar con convicción ante complejos desafíos que se plantean ante crisis y adversidades originadas por las guerras coloniales en otra parte del mundo hoy la situación mundial por esas disputas territoriales y control de los recursos naturales nos pone una vez más a prueba como pueblo y ante esto los argentinos debemos estar preparados no perdiendo de vista los virtuosos valores del incipiente pueblo de 1806 que bajo la premisa de la unidad logró organizarse y construir los sólidos cimientos bases del camino de lucha para nuestro pueblo derrotando primeramente al poderoso ejército imperial inglés y señalarlos el glorioso camino de lucha que aún no termina conforme a la proclama de nuestros congresales de Tucumán que debemos ser libres de todo dominio extranjero no olvidamos que fueron aquellos antepasados personas que en muchos casos llegaron a esta ciudad traficadas y engrilladas como mercancía por el colonialismo desde remotos lugares y desembarcadas en estos pueblos fueron negros, esclavos, mulatos sumados a originarios raíces de aquellos mancebos y criollos los que unidos, organizados con convicción enfrentaron y vencieron a ese poderoso enemigo allí lucharon bajo las órdenes de líderes como Saavedra, Linier, Belgrano, Güemes y dejó ahí también un claro ejemplo de lucha y entrega el teniente del navío don Cándido de la Sala como para dejar claro cuáles eran nuestras verdaderas raíces como pueblo aquella victoria del 12 de agosto de 1806 en las invasiones inglesas es sólo comparable a la victoria argentina del 2 de abril de 1982 en las Islas Malvinas frente al mismo enemigo colonial que nuestro pueblo festejó en cada plaza de nuestra bendita nación hoy los sangrientos estandartes coloniales británicos capturados ayer y en el año 82 se exhiben con orgullo en nuestros museos ellos hablan de antiguas prosapias de nuestro pueblo sabemos que es histórico y oportuno el protagonismo directo e indirecto del enemigo con su enclave en Malvinas ante toda crisis interna que vive la Argentina siempre con el objetivo final de generar caos para propiciar desencuentros conforme a los acuerdos y leyes que nos engrillan y que contribuyen al enfrentamiento entre argentinos con el objetivo final de lograr nuestra autodestrucción como nación que consolide su política de dominación hoy nos acostumbramos a naturalizar y soportar el rigor por crisis que no originamos y que son propias de una dependencia impuesta desde lo externo que ha contado con la ayuda servil y gerencial interna que nos niega el camino del progreso como pueblo en nuestro país ha sido la dependencia y las disputas imperiales de factores determinantes que han condicionado la dignidad de los que habitamos este rico y vasto suelo argentino y que posterga sistemáticamente nuestro legítimo derecho al desarrollo y progreso como nación soberana hoy tenemos negado el derecho a la integridad territorial y el control y administración de nuestros recursos naturales siendo nuestra nación parte de esas naciones de América Latina África y Asia que luchan por su independencia en la República Argentina donde la influencia británica y la operatividad de los intereses se cubren con esa bandera son muy gravitantes no es admitida una democracia que cuente con una defensa nacional integral que evite desmanejo y falta de controles como lo de permitir la colocación de un radar estratégico en Río Grande por radar que es británico o el retiro de todo el armamento nuclear en la zona de litigio con el Reino Unido por todo lo que eso implica para nuestros recursos pesqueros hidrocarburíferos y metalíferos no es admitido que nuestro país fabrique acero exporte tecnología respaldada en ciclo premios nobles de científicos argentinos no nada de eso la Argentina democrática solo puede ser para Gran Bretaña un reservorio de civilización de pasto es decir de materia prima sin elaboración es propicio este momento para recordar el pensamiento poco difundido del doctor Carlos Saavedra Lamas primer argentino que obtuvo el premio Nobel cuando en un foro internacional este dijo nuestro destino no es ser forrajero ni carnicero de Inglaterra nuestro destino es desenvolver grandes fuerzas espirituales para restablecer el valor del hombre y por eso ante todo hemos de cuidar nuestra dignidad de pueblo libre hoy los efectos de la dependencia se aprecian la rapiña de muchas potencias que fueron favorecidas con leyes de sumisión por gobiernos y políticos nativos garantizándole protagonismo tal es el caso de la ley de garantía a las inversiones británicas 24.184 del año 92 y otras y que causan grave perjuicio a sectores vulnerables de nuestra sociedad a los que se le ha naturalizado la idea de vivir y morir pobres o indigentes sumido por las adicciones permitidas y no permitidas el narcotráfico e inseguridad social transformado hoy en verdaderas herramientas de dominación que atacan nuestros niños y jóvenes como el caso lamentable de la niña Morena Domínguez de 11 años asesinada al ingresar a su escuela por motochorro para robarle un celular que luego fue vendido por 2.000 pesos por eso se hace necesario reivindicar valores y virtudes que atesora aquella gesta incipiente del pueblo de Buenos Aires de 1806 la que comparada con la victoria de razón y justicia del pueblo argentino del año 1982 durante la recuperación y defensa de las Islas Malvinas fue sobre el mismo enemigo colonial la lucha argentina que se funda en la carta de las irresoluciones de las Naciones Unidas números 15, 14 de 1965 y 20, 65 del año 1965 son la respuesta que el pueblo tuvo aquel 2 de abril de 1982 ante los ingleses en Malvinas el objetivo del colonialismo británico del 82 fue llevar a una guerra no deseada por nuestro país para lograr la firma de los ignominiosos tratados de paz por la guerra de Malvinas de los años 89 y 90 verdaderos acuerdos de sumisión para nuestra nación desocupación y hambre que fueran denunciados oportunamente por el doctor Julio Carlos González las graves consecuencias para nuestra nación se pueden observar en el mar argentino depredado con concepciones de pesca de naves extranjera que depredan nuestro patrimonio hictícola así como permisos para la explotación de hidrocarburos y metalíferos por parte del usurpador en nuestras Islas Malvinas también en la administración y control de las riquezas agrícolas ganaderas en puertos y ríos interiores sin salida por el canal Magdalena así como la peligrosa situación planteada frente a las costas de Buenos Aires con la futura explotación petrolera estos acuerdos de paz firmados con quienes usurpan nuestras Islas Malvinas favoreció en lo interno al capital privado muy concentrado y extranjerizado a que tome cada vez más dimensión radicándose básicamente de la propiedad de la tierra para fines extractivos y de producción agrícola ganadera el modelo de desarrollo agropecuario está concentrado en el monopolio del acceso a las tierras más fértiles basado en el desarrollo agronegocio y pool de siembra y para otro en la minería y por otro en la minería y en los hidrocarburos recursos estratégicos con fuerte dependencia de tecnología importada y control de las exportaciones por parte de monopolios extranjeros por esto se debería profundizar el tratamiento y derogación de estos ignominiosos tratados transformados hoy en una verdadera herramienta de sometimiento afectando la dinámica de nuestra política hoy capaz de garantizar la defensa y el control y administración del patrimonio de la nación no debemos naturalizar el enclave inglés en nuestras islas ya que esta situación nos priva del derecho a la integridad territorial como nación no olvidemos la proclama libres de todo dominio extranjero de nuestros congresales en un mundo donde hoy se profundizan los factores de guerras coloniales y disputas de territorios por los recursos naturales los argentinos deberíamos revalorizar también nuestra constitución nacional la que claramente establece lo referido a garantizar un responsable control y administración del territorio y los recursos la nación argentina ratifica su imprecetible soberanía sobre las islas malvinas georgias y zanguis del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integral del territorio nacional malvina es el más claro ejemplo de lucha de nuestro pueblo frente al colonialismo de una poderosa nación de influencia en los organismos del mundo donde ha constituido su base de poder por todo esto la gesta de aquel virtuoso pueblo de buenos aires de 1806 debería ser el ejemplo bandera y camino de lucha esperanzas para el reencuentro en la nueva huesa transitar por todos los argentinos unidos hacia un futuro de dignidad y prosperidad el derecho no tendrá valor de ciencia mientras el histórico colonialismo mantenga su vigencia en el mundo gloria y honor para el libertador general don José de San Martín en el 173 aniversario de su paso a la inmortalidad por aquellos primeros patriotas de buenos aires de 1806 heroicos negros criollos y esclavos como así también aquellos hijos del pueblo argentino que lucharon y murieron heroicamente en la gesta malvinera del año 1982 enfrentando al mismo enemigo colonial viva la reconquista del pueblo de buenos aires de 1806 y 1807 viva la patria viva malvinas volveremos muchas gracias gracias